El cielo resplandece a mi alrededor, alrededor Volar de estrellos brillan en las nubes sin fin Con libertad juega en sus aros y el cielo azul El cielo azul pierda furia un golpe de tronco en fin Como si un volcán hiciera un adiós Te grite un gran glacia, podrás ver de cerca un gran dragón ¡Shala! ¡Shala! No importa lo que suceda siempre, el año comandante ¡Shala! ¡Shala! Vigante mi corazón, siente emoción, haré una quequita más ¡Shala! ¡Shala! No pienses nada, sólo escuchas, sueños hay en tu corazón ¡Shala! 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 No importa lo que suceda siempre, el día de hoy ¡Shala!